¡Fuerza Pinochet! ¡Fuerza Pinochet! Yo los primeros días todavía no iba al hospital militar. Escuchaba las noticias. Doctor, el periodo más científico del general Pinochet, ¿cuál sería? ¿Cuál debemos esperar? ¿24 horas? Las primeras 24 horas o las primeras 48 horas son las primeras. Si las primeras 24 horas sobrevive, podríamos decir que ya el general Pinochet se salvó. Ese día tenía que hacer muchas cosas, pero no tenía nada que hacer al final. No tenía nada que hacer. Al Dios Todopoderoso que todo lo puede, que Él da la vida y Él la quita. Que nos dé la vida para mi general. Me levanté, me bañé, saqué mis perros Chihuahua, comía a los pajaritos, al canario, al loro. ¡Morir, luchando, marxistas ni cagando! Pero yo decía, ¿será verdad? ¿Será verdad que Pinochet está enfermo? ¡Morir, luchando, marxistas ni cagando! ¡Morir, luchando, marxistas! ¡Se mataron los pajetes por hueones! ¡Se abre una de las ventanas del hospital! Y ahí viene la triste noticia. ¡Y los existidos! ¡Y los existidos! ¡Y los existidos! ¡Y los existidos! ¡Los pinochetistas jamás le van a perdonar lo que hicieron a los cristianos! ¡Jamás! ¡Camás! 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 ¡Camás vamos a ir! Porque la figura del general Pinochet va a ser inmensamente grande y el pinochetismo va a triunfar nuevamente en Chile. Quería como justificarles la pena, decirles de que no era verdad, que la muerte no existía. ¡Y yo gritando, señora Lucía! ¡Tenga fuerza! ¡Estamos con usted, señora Lucía! ¡Antes, limpiecito, ni una violación! ¡Nada! ¡Ahora con este régimen que tenemos en la cocina más grande! ¡Nuestro salvador con sus pros y con sus contras! ¡Honor y gloria a Pinochet! ¡Viva Chile! ¡Mierda! Lo primero que hicimos... ¡Festejamos! ¡Festejamos! Bueno, yo nunca había celebrado la muerte de una persona así con esa magnitud. ¡Así como los tiranos y los fascistas! El 11 de septiembre tomaron cerveza, tomaron whisky, tomaron coñac y todos los licores famosos en el Hotel Carreras! ¡Ahora el pueblo está aquí! ¡No! 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 ¡Qué fiesta para acá! ¡Qué trago para acá! No me doy cuenta que estaba al medio de la calabrana de Pinochet. El pueblo no está contento, es porque es el que murió mal este conche su madre. Se murió sin ser justiciado, esa es la injusticia y la sociedad chilena lo va a pagar tarde o temprano.